La gran noticia del día de ayer es que Colombia exportó en el año 2017 24 millones de sacos de café, sacos de 60 kilos. ¿Y esto de qué le sirvió a la economía a nuestro país? Con un crecimiento económico que va de capa caída. ¿Y eso que el ministro de Hacienda no tuvo en cuenta en los indicadores económicos del año pasado y en la fijación de las tasas de interés por parte del Banco de la República las 970 toneladas de cocaína que fueron exportadas hacia los Estados Unidos y otros países el año pasado? ¿Qué tal si esta cocaína no hubiera sido exportada? Gran parte del dinero de la exportación de este producto reingresa a nuestro país de miles de maneras. ¿Y ante estas cifras y ante este hecho el ministro de Hacienda se queda callado? ¿Y el presidente Santos y sus ministros y el Congreso de la República se quedan callados? ¿O es que esta exportación no se hizo? ¿O es que esta coca no se produjo? ¿O es que este dinero no entró al país? ¿Qué tal si esta exportación de esta coca no se hubiese realizado? Pero el gobierno ataca a los campesinos, a los que están sembrando estos arbustos y vendiendo estas hojas. El gobierno los atropella, los erradica forzosamente, abusa de ellos, los destierra y el ministro de Hacienda se queda callado y el presidente se queda callado y todos se quedan callados ante esta injusticia. Y dicen los Estados Unidos que Colombia cada vez tiene más hectáreas en la producción de la coca que ya son 200.000 hectáreas y que por eso está aumentando tanto la producción. No solamente es por esto. Es que hay lugares en Colombia donde hay arbustos de 2 y 3 años de antigüedad arbustos que producen mucho más hojas que los arbustos jóvenes que están en otros territorios. Y es por esto que aumenta la producción. No solamente porque aumente el área de producción. Y es que en estas áreas es necesario que se presente un producto. Que se presente una variedad de vegetal que pueda ser vendido a un costo igual a la coca o más caro para que el campesino suelte esta producción y se ponga a hacer otra cosa. Es que el campesino si no le producen o le entregan algo equivalente a la coca no la va a dejar de producir. Necesitamos en Colombia alguien que entienda esto. Y que de una vez por todas termine Colombia la producción de un café que está a merced de los precios internacionales arrodillando el precio de venta de los productores de café nacional. Necesitamos un candidato que de una vez por todas termine con esta forma de agachar al campesinado colombiano que produce café y que de una vez por todas se liberen estos precios y que Colombia imponga el precio de su producción de café y que el campesino que produce coca la sustituya por algo que le va a dar el equivalente. Y todas esas cosas que está haciendo el gobierno que no sean de esta manera no van a crear ninguna solución al problema que tiene en este momento Colombia. Si te gusta esta charla un de like suscríbete aquí desde Medellín, Colombia Santiago Gutiérrez Villegas tengan un feliz día.